Coldwater Creek es un pintoresco arroyo que atraviesa varias comunidades al noroeste de la ciudad de San Luis. También es un caudal contaminado por residuos nucleares que se derramaron en él en la década de 1960. Susie Gaffney, residente que crió a su familia en una población junto al arroyo, dijo que nadie le advirtió sobre el derrame tóxico hasta que fue demasiado tarde. Empezamos a oír que todavía había algunas toxinas en el arroyo. Sabíamos que habían quedado residuos más lejos, pero no teníamos ni idea de que habían afectado al arroyo. El gobierno federal y las empresas responsables de la producción de bombas nucleares y de los lugares de almacenamiento de residuos atómicos en la zona de San Luis a mediados del siglo XX estaban conscientes de riesgos para la salud. La investigación de APENO descubrió pruebas de infracciones penales. Lo que sí encontró fueron repetidos casos en los que las empresas, los contratistas o el gobierno podrían haber abordado problemas significativos, pero no lo hicieron. En 2019, la Agencia Federal para Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades emitió un informe que concluyó que las personas que jugaron regularmente durante su niñez en Coldwater Creek en las décadas de 1960 hasta 1990 pueden tener un ligero aumento en el riesgo de contraer cáncer de hueso, cáncer de pulmón y leucemia. Las personas expuestas diariamente al arroyo a partir de la década de 2000, cuando comenzó la limpieza, podrían tener un poco más de riesgo de contraer cáncer de pulmón. A mi marido le diagnosticaron la enfermedad de Hodgkin en estado avanzado. A Jim Gaffney le diagnosticaron un linfoma de Hodgkin en la etapa más avanzada en 1981 y le dieron pocas probabilidades de sobrevivir. Un trasplante de médula ósea le salvó la vida, pero los efectos de la radiación, la quimioterapia y la enfermedad han sido enormes. El hijo de los Gaffney, Joe, lleva luchando contra el cáncer de tiroides desde 1998 cuando tenía 18 años.